Ande guamo rea cora guamo aquí Aña chere está tiga cojique Aña namo siede es por acara Takara cara hueta otaga Aña namo siede es por acara Ande guamo rea cora guamo aquí Aña chere está tiga cojique Aña namo siede es por acara Aña namo siede es por acara Aña namo siede es por acara Ande guamo rea cora guamo aquí Aña chere está tiga cojique Aña chere está tiga cojique Aña namo siede es por acara Aña chere está tiga cojique Aña namo siede es por acara Aña chere está tiga cojique Aña namo siede es por acara Ande guamo rea cora guamo aquí Aña chere está tiga cojique ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!